Hola, me llamo Federico Elínger y soy programador universitario. Actuamente hay una cantidad grande de páginas web en internet y todas, a través de herramientas de marketing digital, tratan de obtener atención del usuario o el navegante que se acerca a la página a buscar un producto o un servicio. El problema es que cuando logra la atención de la persona, se acercan a la página, no las entienden, no encuentran lo que buscan o por ello, el diseño no es adecuado. Esto es cuando uno va a un negocio. Cuando uno va a un negocio, lo primero que hace es, si no encuentra lo que está buscando, busca un asesor comercial. El asesor comercial lo ayuda, charla, le pregunta qué es lo que quiere y enseguida encuentra. Bueno, la idea justamente de Pocketbot es lo mismo, es crear una ventaja de chat que aparezca una vez que uno ingresa a la página web y puede tener un asesor comercial que le pueda preguntar lo que uno quiere o está buscando. La diferencia es que Pocketbot funciona como un bot. Justamente, ¿qué es un bot? Una, es un robot de software. Lo que permite que uno pueda atender a cientos y miles de personas y millones a la vez, sin que requiera poner a muchísima gente atrás como un call center. Lo importante de esto es que el bot va a ser siempre amable porque no se cansa en responder a miles de personas. Atiende todo el tiempo, las 24 horas y todos los días del año. Además, permite, en otras cosas, obtener información sobre el usuario, sobre los gustos, eso permite ajustar el stock de los productos, permite conocer los gustos, eso ayuda a que uno pueda ofrecer productos que no tiene o quizá mejorar el stock ofreciendo productos que ya tiene pero en más cantidad para poder vender la cantidad que se está adquiriendo. El modelo de negocio es un modelo software services, es decir, que se paga una licencia mensual y se puede obtener el acceso a la plataforma.